Música Hola les vamos a mostrar como colocar su corset primero desabrochamos los broches vamos a aflojar las cintas vamos a aflojarlas suficiente para poderlo colocar posteriormente lo vamos a ir ajustando para que forme la cintura les voy a mostrar lo que podemos reducir al usar el corset ahorita mido 80 centímetros de cintura y voy a mostrarles como colocarlo ya aflojamos las cintas previamente se muestran flojas las cintas entonces empezamos a abrochar los broches del frente es muy fácil y empezamos a ajustar si tienen ayuda pues es más fácil si no de todo también se puede hacer hacerlo solas ajustamos lo ideal es usarlo 8 horas diarias para ir moldeando la cintura si es más pues es mejor podemos usarla para modelar o para ir a alguna fiesta alguna reunión saludamos todavía se puede ajustar un poco más como cada quien lo al gusto de cada quien y vemos como como reduce en este caso me está reduciendo 5 centímetros puede ajustarse todavía un poco más este corset es de mi talla si elijo una talla más pequeña puedo todavía ajustarlo más como pueden ver se reduce bastante la la cintura y con el uso diario o frecuente podemos ir moldeando y además luce muy bien muy elegante